No more than you, esto es, y esta es mi casa Tenemos costura, tenemos salsa, salsa Yo tengo el piquete que te mueve la masa Y tengo el roller, roller para mi raza Tomando un doble vaso, traigo un line en vaso Lele promete ser con coda, eh Le quiero hablar, solo trabajar Tú quieres mamá, yo quiero ganar Tiene cultura, dime quién tiene la salsa Dime quién tiene la Kenny Payne Dime quién tiene 84 Él somos nosotros, él somos nosotros No quiere con nosotros, no quiere con nosotros ¿Qué te gusta del estilo que yo traigo? ¿Qué te gusta del estilo que yo traigo? ¿Qué te gusta de mi flow o la salsa? ¿Qué te gusta del estilo que yo traigo? ¿Qué te gusta de mi flow o la salsa? ¿Qué te gusta del estilo que yo traigo? Son mis dientes, son mi amante, son la grasa Atamos de justos días y esta es mi casa Tenemos costura, tenemos salsa Yo tengo el piquete que te mueve la masa Dime quién tiene la salsa, es mi flow o la salsa ¿Qué te gusta del estilo que te gusta del estilo que yo traigo? ¿Qué te gusta del estilo que yo traigo? Son mis dientes, son mi amante, son la grasa Son mis dientes, son mi amante, 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 son